Good morning, en la oportunidad de hoy les voy a explicar el origami que vamos a hacer, es un conejo, les voy a explicar el paso a paso de cómo lo podemos realizar, ¿listo? Como se dan cuenta, en este momento pues yo no tenía papel origami, entonces lo que yo hice fue reciclar hojas y la recorté de la medida, la doblé así, así pude recortar para saber la medida que vamos a utilizar. Necesitamos dos pedacitos, uno para hacer la cara y otro para hacer el cuerpo, ¿listo? Entonces con el primero lo vamos a doblar a la mitad, doble es básico, luego lo desdoblamos y lo hacemos por el otro lado, así, que quede de esta manera, y acá vamos a doblar un poquito hacia adentro, hacia adentro doblamos acá un poquito, que quede así, queda acá dobladito que quede así. Luego esta punta la vamos a subir por la mitad, acá arriba, está la punta así, la doblamos aquí por la mitad hacia arriba, y hacemos lo mismo con la otra, esta de acá, por la mitad hacia arriba, de tal manera que nos quede así, y por este lado así que queden las orejitas. Luego de esto, doblamos acá esta punta de la parte superior, la doblamos un poquito hacia adentro también, y el conejito nos va a quedar de esta manera, si ustedes desean le pueden doblar aquí abajo la puntica, para que quede así nuestro conejito, ¿listo? Luego de esto, cogemos un lápiz, un color, lo que deseen utilizar, y le hacemos los ojitos. Entonces le vamos a hacer aquí los ojitos. Entonces acá yo tengo la cara del conejo con las orejitas. Pasamos al cuerpo, y es muy sencillo, tenemos la hojita normal, y hacemos el doblado básico, que es hacia la mitad, que quede de esta manera, y doblamos esta puntica hacia adentro para sacar la colita. Así, así. Luego, pueden utilizar pegamento, en este caso pues yo voy a utilizar cinta, para pegar la cabecita del conejo con el cuerpo. Entonces lo pegamos aquí así. Y tenemos nuestro conejito. Le pueden hacer la decoración que deseen, por ejemplo acá le voy a hacer como unos piecitos. y podemos pegarlo en alguna base para decorar el paisaje del conejito. Entonces pueden utilizar, por ejemplo, cartulina. Está reciclada, como se pueden dar cuenta. Lo podemos pegar acá. Pegamos los conejitos. En este caso pues he realizado dos. Y hacemos la decoración del paisaje correspondiente a cada uno. ¿Listo? Espero puedan realizar la actividad. Cualquier duda estoy pendiente por la plataforma, o me escriben también por el WhatsApp.